Cápsula 39, bienvenidos. Hoy hablaremos de el rol gestor educativo. Definiremos la acción de la gestión y el rol del gestor. La palabra gestión proviene del latín gestio y se hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas, para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Instrumentos de gestión. La gestión se sirve de diversos instrumentos para poder funcionar. Los primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos. En segundo lugar, se encuentran los archivos. Estos se encargarán de conservar datos y, por último, los instrumentos para afianzar datos y poder tomar decisiones acertadas. De todos modos, es importante saber que estas herramientas varían a lo largo de los años. Es decir, que no son estáticas, sobre todo aquellas que refieren al mundo de la informática. Es por ello que los gestores deben cambiar los instrumentos que utilizan a menudo. Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión es la fragmentación de las instituciones. Esto quiere decir que se intenta diferenciar sectores o departamentos. Dentro de cada sector se aplicarán los instrumentos mencionados anteriormente para poder gestionarlos de manera separada y coordinarlos con los restantes. ¿Quiénes son los gestores? Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para los que trabajan. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. Algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de sus pares o subordinados y a su vez las buenas críticas que son capaces de realizar. Son idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, capacitándolos y orientándolos de manera clara, con objetivos precisos. Suelen ser personas que generan la comunicación sincera y que estimulan confianza entre los individuos con los que trabaja. Los buenos gestores suelen elegir de manera personal aquello con los que trabajará de cerca. Asimismo, intenta ganar el respeto del personal con el que trabaja. La gestión como un proceso. Las etapas. Hay quienes consideran que la gestión es un proceso en el cual puede ser reconocido ciertas etapas. La primera de ellas es la planificación. Es en esta etapa donde se fijarán los objetivos a corto y largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta organización donde se determinarán el resto de las etapas. Luego puede ser mencionada la organización. En este momento, los gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los objetivos formulados anteriormente. Para ellos son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quién las liderará. Dicho de otra manera, se crea la estructura que organizará a la institución. La tercera etapa es la de liderar. En este caso, se intenta que el personal posea una dirección y motivación, de tal manera que resulte posible alcanzar los objetivos. Y por último, debe ser mencionado el control. En este caso, él o los gestores examinan si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos. Para ello, deben ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las normas no son acatadas.